Bienvenidos a la sopa de Rockwell, superviviente, hoy vamos a ir por el artefacto del ingenio Miren nada más que lanchita me he hecho, que lanchita me he fabricado Así que en ella misma vamos a ir a por el artefacto del ingenio Lo primero que tenemos que hacer es ir hacia la grieta del volcán Seguramente todos han visto estas piedras Y desde aquí tirar hacia abajo con alguna montura acuática Te voy a estar contando los dinos que me traje Yo me traje un Bacilosaurio, me traje un Tilacoleo y me traje un Desmodus Draculae Porque era la primera vez que venía por este artefacto y no sabía bien con qué me iba a encontrar por allá debajo Porque siempre consigo los artefactos en Ragnarok que me sé de memoria donde encontrarlos Pero dijimos vamos a pasear un poquito y vamos a hacer algún tipo de aventura en Fjordum Así que vamos a ir por este artefacto Bueno te tienes que traer por supuesto traje de buzo, una montura acuática Y desde el barco vamos a tirar hacia abajo hacia una cueva que vas a encontrar Es esa que tenemos enfrente y tranquilo tranquilo porque si ya te voy a decir donde están las coordenadas Por si quieres venir directamente hacia esta cueva Estamos en 76,8 65,8 Y puedes ver aquí en el mapa que está cerquita de esa isla que está por ahí Así que simplemente tiras hasta acá y vas a encontrar también más adelante otra cueva que te lleva hacia una bolsa de aire Así que vamos a tirar lentamente por acá Aquí se viene siempre el lagazo cuando te vas a otra parte del mapa Y con tu montura acuática te vas directo hacia lo que es la entrada de esta cueva Genial Hay que resaltar un poquito lo que es el mapa de Fjordum Y lo bonito que quedó este bioma, este ambiente aquí en esta cueva Bueno vamos a ver muchas piedras Cuidado aquí porque está repleto de onyx Está repleto de arañas Hay a los aureos también y bueno simplemente tiras derecho Tiras derecho, hay un barco abandonado No le des importancia Tiras derecho y te vas a ir a encontrar hasta este lugar Aquí bueno hay que eliminar a todos los animales Vamos a pasarlo rapidísimo Ven que hay muchos dinos Tener cuidado, venir con algo que tenga un nivel considerable Porque si no es factible que pierdas el dino Hay que venirse preparado Y aquí a la derecha vas a encontrar esta puerta Ahí simplemente hay que entrar Y ahí adentro vas a encontrar el artefacto del ingenio Aquí yo voy a guardar mi tila Te voy a contar por qué Porque traje un desmouse Aquí hay que tener cuidado al saltar Porque hay una trampa Hay pinchos debajo que te pueden matar Y hay que venir hasta aquí Y simplemente a la vuelta Vamos a encontrar el tan preciado artefacto del ingenio Aquí yo venía con precaución Porque era la primera vez que venía a hacer este artefacto Y no sabía si iban a haber enemigos dentro cerca del artefacto Así que me tomé este desmouse Que lo traía sin levear, lo traía sin preparar Esto no se puede hacer Pero bueno, lo hice rápidamente Porque quería hacer este artefacto Quería venir a visitar esta cueva Era algo que tenía pendiente Y me traje el primer desmouse Que me encontré en la Creopod Y aquí podemos ver este arte gráfico Que realmente está impresionante Fíjense en lo que es Los detalles de la lava Los detalles de las estatuas de oro Es realmente un lugar muy bonito para venir a visitar Si tienes tiempo Te recomiendo que te vengas a visitar este lugar Porque es bastante bonito El ambiente que tenemos aquí Aquí podemos ver todo La piedra como está tallada Las rocas El ambiente vikingo que tiene Con estas estatuas que hizo Necatus Y bueno Aquí simplemente lo que vamos a hacer Es Posar un poquito para la foto Porque seguramente de por acá Vamos a sacar la miniatura del video Pero esto es un poquito Un poquito nada más De entretenimiento Porque ya vamos a conseguir Este artefacto Y tenemos el artefacto del ingenio Y lo único que tenemos que hacer Nuevamente Superviviente Es tirar para atrás Por donde vinimos Por nuestros mismos pasos Y listo Luego de haber hecho esto Simplemente Te voy a recomendar Que lo hagas con Desmodus Creo que la forma más fácil De hacer Esta cueva Es Con Desmodus Draculae Así que la próxima vez Que la venga a hacer Lo voy a hacer Con un Desmodus Eso sí Tiene que hacer Un Desmodus Que tenga un nivel Bastante considerable Porque hay muchos Dinos Adentro Y te pueden matar Y luego tirar Simplemente Por donde viniste Y tarea cumplida Ya tienes en tus manos El artefacto Del ingenio superviviente Y aquí ya simplemente Te puedes ir a tu base O para cualquier lado Yo voy a tirar Para mi barco Porque mira Lo que es esta ranchita Me gusta mucho Siempre me hago una de estas En donde esté Porque así comencé A jugar en PvP En estas lanchitas Así que les tomé Un cariño Y las tengo siempre Y las utilizo Y así simplemente Superviviente Consigues El artefacto Del ingenio Espero que revientes Ese botón de like Suscribite Al canal Si te gustan estos videos Y como siempre Te digo Superviviente Nos vemos En el próximo video De la sopa De Rockweb Chau chau